Rusia aprobó con éxito el lanzamiento de cuatro misiles balísticos intercontinentales desde un submarino de propulsión en el Mar Blanco, alcanzando su destino el polígono Kura en la península de Kamchatka, en el extremo oriente del país, informó hoy la Fuerza Naval. Se trata de la primera vez que la flota del norte de Rusia lanza cuatro misiles de forma simultánea desde un submarino bajo la superficie del Mar Blanco, un extenso golfo del Mar de Barents, localizado en la costa noroeste del país. Para alcanzar el polígono Kura, los cuatro proyectiles Bulava, que pueden llevar múltiples ojivas nucleares y tienen un alcance de hasta 9.300 kilómetros, sobrevolaron anoche alrededor de 5.700 kilómetros, indicó la Fuerza Naval que mantuvo en secreto la ruta exacta. El Bulava es un misil balístico intercontinental para submarinos de combustible sólido, capaz de dividirse entre seis a diez ojivas hipersónicas independientes de alta maniobrabilidad. La prueba de los cuatro misiles forma parte del plan establecido por el presidente Vladimir Putin para modernizar el Ejército y la Armada Nacionales en todos los campos, en especial los misiles balísticos intercontinentales, bombarderos y submarinos. Putin, recién electo en los comicios de marzo pasado, ha argumentado que los planes para desarrollar su poder militar tiene como objetivo defender a Rusia de posibles agresiones de Estados Unidos y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Notimex.